DJ Cali Flow Vamos a la fiesta, anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Póneme a bailar, bailar, bailar Vamos a la fiesta, anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Póneme a bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a la fiesta, anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Póneme a bailar, bailar, bailar Vamos a la fiesta, anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Póneme a bailar, bailar, bailar Bailar, bailar aceler Vamos a bailar, bailar Vamos a bailar, bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baila, baila, vamos a bailar, baila, baila. Baila, 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 baila. B.J. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. DJ Griflo